que publicaste hace poco, el de García Luna, el señor de la muerte. ¿García Luna tenía un cómplice o una cómplice? No, los dos, míralo. Es decir, Felipe tiene una agenda propia. Yo te digo, para mí, porque él así lo quiere hacer y lo ha explicado, no sabe nada, es un tonto útil con iniciativa. Felipe es eso, porque así no sabe nada lo que pasó. Y ahora yo digo que también es de ella, porque yo lo he explicado. Yo tengo testimonios de agentes que García Luna metía trabajo sucio a Paraméxico Libre y en su candidatura presidencial que hacían trabajo, levantar encuestas, trabajo de inteligencia, infiltrar movimientos. Es decir, es una mujer que también es parte cómplice. Ella lo protegió cuando estaba en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo nunca vi un reclamo de ella por las decenas de miles de muertos que hubo en este país. Nunca la he visto ofrecer una disculpa por las decenas de miles de desaparecidos, por los feminicidios que hay por decenas de miles. Nunca la he visto por los niños que murieron en la guerra. Esa mujer quiere gobernar este país, pues también fue socia, fue cómplice. Si es lo que preguntas, fue cómplice de García Luna. Pero claro que sí, como primera dama ella pudo haber alzado la voz. No es un puesto formal, no existe, pero la primera dama tiene una voz de influencia. Ella manejaba asuntos que podían afectar a la comunidad y era su obligación defenderlos. Nunca la vi defender nada. La vida es segundo plano, así que no. Yo digo en el libro y lo establezco claramente. Cuando abres el libro hay un árbol genealógico a donde vienen los cómplices y protectores de García Luna. Y el nombre de ella está ahí y debe estar ahí. Te pregunto.